El peso de los sacos de patatas de una cooperativa es una variable aleatoria normal con desviación típica 0.25. El agente de ventas de esa cooperativa afirma que el peso medio de los sacos no baja de 5 kilos. Es decir, que esto está suponiendo que el peso, la media, es mayor que 5. Mayor o igual que 5. Y la hipotencia alternativa es que es menor. Se desea contrastar estadísticamente esta hipótesis. Para ello se toma una muestra aleatoria de 20 sacos. Entonces yo me cojo 20 sacos y los mido. Y me da que la media es 4,8. ¿Puedo aceptar lo que dice el tío? Y yo, que la media es mayor que 5. Y yo, es que me da 4,8. Y dice el otro, es que a lo mejor de la casualidad es que ha cogido 20 sacos más chicos. ¿Se acepta lo que dice ese o no? ¿Puedo dar la casualidad de que hayan sacado 20 sacos que dé la casualidad de que sean más chicos? ¿O es que todos son más chicos? Haya la región crítica de este contraste para alfa igual a 0,01. Sería lo mismo que el 99%. Alfa es 0,01. Sería el 99% o es 1 menos 0,99 o es 0,01. Alfa partido de 2 sería 0,005. Y lo que tengo que buscar en la tabla es 1 menos alfa partido de 2 que es 0,995. Busco en la tabla 0,995. Esto era 2,575. Entonces lo que estoy diciendo es a mover. La media es 5. ¿Podemos meter 4,8 dentro? Bueno, podemos aceptar cierto intervalo hasta aquí, pero más no. Un intervalo de modo que aquí esté. Ah no, eso es z de alfa partido de 2, aquí no hacía falta. Es z de alfa que es unilateral. Sería 0,99. ¿Qué es el 99? 2,33. Más o menos. Entonces el intervalo sería. Desde la media menos z de alfa por debesión típica partido de raíz de n hasta más infinito. Si está ahí dentro lo acepto así, no, no. Entonces sería 5 menos 2,33 por 0,25 partido de raíz de 20 hasta más infinito. Esto sería 2,33 por 0,25 partido de raíz de 20. 5 menos eso. 4,87. Se acepta si está entre 4,87 y más infinito. Como está afuera no se acepta. Y el tío está mintiendo. A la cárcel. A la cárcel. No seump A la cárcel. ... A la cárcel